El contenido de los Sims de este canal es posible gracias a EA Creator Network. ¡Suscríbete al canal! 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 mano una persona es esto en la categoría de cariño compartir caja es verdad la compré y no os lo dije pero ahora he comprado el plan para disfrutarla yo es un poquillo ese que hay hambre y adoptar pose sexy pues está caído ya sabéis cómo empieza el día mismo ya sabéis cómo la acaba es increíble nada no podemos hacer nada porque están todos los bancos ocupados por parejas es algo que no voy a entender nunca en este juego bueno me alegro de haberte visto penny de haberte conocido ana estos simpson míos aunque estamos en casa la verdad es que bastante tarde no me había ni fijado pero bueno no pasa nada porque para algo somos autónomos y podemos levantarnos cuando queramos trabajar cuando queramos siempre y que lleguemos a las fechas de nuestros proyectos oh my god vale se hacen los vídeos instantáneos así que tampoco es que se vaya a tirar aquí un ratazo enorme es la mejor solución hoy bueno está instantáneo se los va a comer así de una perfecto hoy me da la almohada aquí pero bueno las pongo ahí porque no me gusta que se traspasen con la cabeza de mis hijos las siete y media de la mañana ha descansado perfectamente o sea literal mirad bien bonita son lo que vas a hacer compañero es pues eso hervir agua me gusta a mí estas cositas vas a coger sobras no sea a los costos con tostadas así que bueno también mira te vas a tomar eso y esto esta unidad residencial está siendo invadida por una metrópolis de insectos pero que me cuentas que van con y dónde están oh my god te hago caliente pues se vas a hacer un té verde saludable venga esta vez no te quemes ole hay que bien qué asco la han ascendido en serio esto es lo que se ponen los 100 para fumigar uno toma tengo mala fama que soy dana paola en plan con la canción digo a mí me encanta hace tiempo que no usaba yo la habilidad de programación no os lo tengo que decir nivel 5 ya que voy a trabajar en empleos secundarios muy bien y significa ahora que tenemos más trabajos porque el nivel 5 o sea este trabajo era de nivel bajito no me acuerdo bien pero bueno investigación y desarrollo de antivirus venga vale somos una empresa fuerte y valiente con un software antivirus premiado para seguir evolucionando siempre andamos a la búsqueda de profesionales que nos ayuden a seguir en lo más alto me sirve hablar con el cliente y tenemos que crear un virus la capa pesada están aparecen pero no pueden ser si ya lo he quitado yo realmente necesitamos más amigos tenemos a peter tenemos a penny tenemos a joltik pero hay otra gente verdad ahora que nos llevamos mal yo creo que es porque cuando me dieron a darme la bienvenida yo no quise pero porque estaba haciendo mis cosas también tengo que hablar con joltik quiere que tengamos una cita como eres vale supongo que es normal que esté siempre haciendo un calor flipante pero por favor basta ya parece que los te lo estás pasando bien james esta cita no hace más que mejorar enamoradizo o a james le ha embargado la le ha embargado la ansia de romance últimamente y siente un deseo irrefrenable de asumir la esencia de una persona enamoradiza oh my god ahora son tan monos son tan monos son tan monos oh tenia barba otra vez os podéis bueno venga estad quieto esto es un buen sitio para darle el primer besazo como van o ella tenía ganas toma toma vamos a ir a tomar el bombar voy a pedir bebida pero para grupo unos vinacos no los pide desde los apete con un qr que no se engañan cuidao que te roban los vinos oye me voy a dejar de llamar a todo el mundo parecen llamadas de spam es nuestro amigo bueno no me voy a interrumpir no me voy a interrumpir carisma obviamente compartir peculiaridad es compartir peculiaridades del carácter ahora sí ahora sí voy a empezar a compartir datos así que tengo un vinito en la mano yo sé cuáles son mis rasgos uy está graciosa hay que decirlo pedir a hacer ñiqui ñiqui motel nunca lo he hecho ¿dónde está el hotel? aquí ¿no? oh my god quiero una habitación para dormir quiero una habitación para hacer ñiqui ñiqui con peli ven aquí ala que tiene que ir al baño otra vez no 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 torrida vale que no que no madre mía pues si se hace pis no puedo pasar nada en un motel que cutre eh dando su casa en esta ciudad oh 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 ole ole ah solo lo usan para hacer eso y ya está y se van vamos a hablar con Jordi que bien ha tocado la gente tan maja ¿qué tal estás? tienes que ir a poner trabajo a tus sueños Jordi que parece ser pianista uy bueno no te preocupes ya nos conoceremos esta señora sobra contrar historia increíble hacer el tonto vamos a tener una conversación profunda vamos a comentarle todo el tema es que ah vas a tocar ah he pensado que vas a tocar no a tocar de hecho voy a acabar el vídeo con un vino bueno con un vino no con un eapa siempre me pido las mismas pero no sé me siento recoportado por estas bebidas y me voy a sentar aquí y voy a mirarlo no le puedes mirar sentado shut up o sea shut up con esto voy a ir dejando este vídeo que me ha encantado hacerlo me encanta contar historias para vosotros me encanta voy a intentar hacer más cosas como habéis visto al inicio porque yo creo que es interesante no siempre en formato blog según el sim voy a hacerlo este sim para mí le pegaba pero hay otros sims como familias a los que creo que no te va a dar propinilla pensar en Penny bueno ay ay me he equivocado de botón bueno no pasa nada o sea por otra vez pues eso espero que os haya gustado este vídeo la verdad que os haya pues transmitido un poquito de paz que al final y al cabo es lo que busco así que nada si os ha gustado le podéis dar a like y suscribiros al canal si no lo estáis espero traer un tipo de vídeo que llevo mucho tiempo sin hacer porque bueno pues hay ganas de ello pero bueno poco a poco ya sabéis que estoy con muchísimo trabajo ya lo expliqué en un vídeo y nada esto se hace cuando se puede so nos vemos en el siguiente bye bye y y y y y y